¡Saludos! Pues ya tenemos otro móvil que poder analizar. De acuerdo, pues pasamos a abrir la caja. Y con ustedes, señoras y señores, el Samsung A40 o Samsung Galaxy A40. Vamos a abrir la caja. Y aquí tenemos el smartphone. Aquí parece que hay algo más. Vamos a ver lo que nos encontramos. Y nos encontramos con la guía rápida y garantía del smartphone. Aquí no hay nada más de momento. Vamos a dejar de momento el smartphone aquí. Y aquí tenemos el cargador, que exactamente es de 9 voltios. 9,5 voltios y 2 amperios, como son normalmente. Nos incluye unos auriculares de estos tipos clásicos. Algo que está bien, que no hacen muchas marcas. Aquí tenemos el cable, que es USB tipo C. Y aquí en la caja tenemos el pinchito para sacar la tarjeta SIM y nano y microSD. Pues aquí ya nos muestra algunas de las características. Y dice que la pantalla es Infinity Display, tiene una cámara dual y tiene carga rápida. Y ahora os contaré algunas más de las características de este smartphone. Pues en sí es un smartphone bastante pequeñito en comparación de los nuevos. Tiene una pantalla 5,9 pulgadas con resolución Full HD+. Lleva el procesador Exynos 7904 y este modelo lleva 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Tiene un peso de 140 gramos. Y tiene una batería de 3.100 mAh. Veremos si es suficiente o se queda corta. Como he dicho antes, tiene una pantalla 5,9 pulgadas. Tecnología Super AMOLED. No soy muy amante de los paneles OLED, pero bueno, parece ser que Samsung está haciendo un buen trabajo con ellos. Vamos a probarlo. Voy a analizarlo y ver si prefiero un panel tipo IPS o OLED como es en este caso. Este smartphone dispone de la gráfica Mali G71 MP2. Vamos a tirar por aquí. Tenemos una lengüeta. Escuchad. Es un color azul. Y aquí vemos la doble cámara y el sensor de huellas. Vamos a quitar este plastiquito. No ha sonado y se ha roto. Tenemos los dos botones aquí. Volumen y encendido. No veo que se muevan. Se ven bastante de buena calidad. Esto parece que es aluminio. Aquí tenemos este micrófono de cancelación. Aquí tenemos para poner las tarjetas. Y en la parte de abajo tenemos el altavoz. La conexión USB tipo C. Y el jack de 3,5 para auriculares. Vamos a encenderlo. Y aquí vemos la pantalla de 5,9 pulgadas. Tipo AMOLED o Super AMOLED. Al fin y al cabo es un panel tipo OLED comercializado por Samsung. Y tiene su nombre comercial como Super AMOLED. Aquí tenemos lo que es la cámara delantera. Y vemos que bajo tiene muy pocos marcos. La sensación en mano es muy agradable. Muy estrecho y muy cómodo de transportar. Tenemos una doble cámara. La principal es de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.7. Y la secundaria es de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.2. Tenemos aquí un LED para tomar fotografías e iluminarlas. Y que nos sirva también de linterna. En la parte delantera tenemos otra cámara de 25 megapíxeles. Muy bien. Con una apertura focal 2.0 que también analizaremos. Se nota bastante de una pantalla AMOLED o Super AMOLED o OLED a una IPS. Y ya noto que los colores son diferentes. Vamos a ver si por los días me acostumbro a ella o prefiero una IPS. Algo que me gusta. Tenemos redes 5G para conectarnos a internet y tener puertos menos saturados. Algo que está muy bien. Los sistemas de desbloqueo de este smartphone. Tenemos reconocimiento facial y sensor de huellas digitales. Y los tradicionales. Así que vamos a probarlos todos y ver cuál funciona mejor. De acuerdo. Pues cuando he hecho el reconocimiento facial me ha pedido que lo hago primero con gafas. Yo llevo gafas y después sin gafas. Y así que lo vamos a analizar. Está dando ya avisos de que tenemos notificaciones. Las iremos viendo. Y ahora vamos a hacer algo que se suele hacer cuando se hace un análisis. Que es utilizar las tarjetas SIMS de tu compañía e instalar tus aplicaciones. Vamos a hacerlo. Pues esto es bastante sencillo. Ponemos en lo que es donde pone SIM 1 la tarjeta principal. Si utilizáis dos pues ya sabéis. Lo acomodáis. Y ponemos la tarjeta micro SD en el caso de tenerla. Y la acomodamos también. Y ahora simplemente se ha de introducir en la ranura con cuidado para que las reconozca. De acuerdo. Pues como podemos ver aquí tenemos la versión 1.1 de la nueva capa de Samsung. Android One UI. Y dispone ya de Android 9 Pie. Pues como veis nada más iniciarlo ya. Nos ha llegado una nueva actualización. Parece ser que es un parche de seguridad. Y que bueno, es interesante pues hacerla. Vamos a hacerla. Comentaros. Vamos a hacerle instalar ya. Comentaros que esto, si no me equivoco, es plástico. Se nota como un plástico. No diría que es cristal. Y ya que lo tengo aquí. Voy a compararlo con el Huawei Y7 2019. Y vemos que la diferencia de tamaño es bastante grande. Aquí tenemos una pantalla de 6,26 pulgadas y una 5,9. También los marcos son muy aprovechados en este smartphone. Y estoy viendo que llevarlo en mano es un auténtico gusto. Es muy, muy ligero. Veremos que tal durante estos días, que tal se porta. Y os iré contando más. Saludos. Prueba de grabación 1080-30 con el Samsung Galaxy A40. Vamos a caminar un poco rápido. No sé si habrá estabilización. Y podemos parar, tomar fotografía y pausar. Vamos a caminar un poquitín. Y vamos a hacer pausa y probar más cositas. Seguimos grabando. Al ser una pantalla OLED o como le dice Samsung Super AMOLED, puedo verlo también igual. También como en vertical, como horizontal. Algo que está muy bien. Eso sí, no me terminan de gustar los paneles OLED aún. No me convencen, pero ya os lo comentaré en un vídeo final. Vamos a panear. Y vamos a seguir caminando un poco. Vamos a seguir. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Y... No hay modo, ¿eh? Vamos a intentarlo de nuevo. No está ajustado el autoenfoque. Y para mí que este smartphone como que no autoenfocase. No hay por dónde cogerlo. Tendría que pulsar la pantalla para que enfocase. Ahora. No he pulsado la pantalla, ¿eh? Vamos a ver. No he pulsado la pantalla, pero ahora no está a foco. Y voy a pulsar. Y ahora, pues como he pulsado, evidentemente, pues... No me permite hacer foco. Voy a parar y continuar grabando. Recordaros que en mi Instagram, arrobageekstelevisión, tenéis fotos tomadas con este smartphone y con otro. Vamos a girar un poquitín. Noto como si... No lo sé si lo hará en el resultado final, pero como si temblase la pantalla. Vamos a hacer pausa y vamos a hacer prueba de zoom a ver qué tal funciona. Y como siempre, nos fijamos en esas placas solares y vamos a hacer zoom. Vamos a... Tenemos aquí una barrita que nos sale para facilitar la función. Y nos da un zoom por cuatro. Esto sería lo máximo que nos permite haciendo zoom. Y ahora vamos a pasar al modo gran angular, que es como una GoPro o como están haciendo ahora los nuevos Samsung o los nuevos Huawei. Y hacía hace unos años el eje con la gran angular. Y vamos a probarlo a ver qué tal el rango. Vamos a probar. De acuerdo, pues ahí tenéis el gran angular. Veis que por los lados hace como una distorsión. Otras marcas como el eje o incluso los nuevos Huawei, esto ya no lo hacen, lo hacen bastante mejor. Vamos a caminar un poco para que veáis la estabilización. No hay autoenfoque ni hay opción de hacer zoom. Como veis hay muchísima más profundidad. Y bueno, creo que puede valer. Vamos a girar por aquí. De acuerdo, vamos a probar la cámara delantera. Cámara delantera del Samsung Galaxy A40. No tiene zoom ni tiene autoenfoque. Y me imagino que tampoco tendrá estabilización. Vamos a panear un poco. Y vamos a seguir un poquito encaminando por aquí. No me está convenciente demasiado el modo grabación. De acuerdo, pues no creo que tampoco sea necesario hacer mucho. Se ve perfectamente tanto en horizontal como en vertical, al ser un panel OLED. Vamos a ver. El balance de blancos. Parece que lo adapta bastante bien. Y bueno, vamos a probar ya por la noche. Prueba de grabación A1080, A30 es lo máximo que permite este smartphone. El Samsung Galaxy A40. Vamos a caminar. Podemos pausar. Podemos tomar fotografía y podemos parar la grabación. Vamos a caminar un poco a ver qué tal la estabilización. Lo veo bastante oscuro en pantalla. Vamos a continuar caminando un poco más. Y vamos a girar hacia aquí. Paneamos. Y vamos a seguir caminando un poquito más. Y vamos a... No permite poner lo que es el flash. Vamos a ponerlo ahora. Tendremos que parar. Vamos a seguir con la grabación. Oye, el parque este está sin iluminación. No sé por qué. Así que vamos a seguir por aquí. Y vamos a probar en un lugar más donde haya más luz. Seguimos por esta parte que hay un poco más de luz. Yo veo que parece que haya estabilización, pero bueno. Vamos a seguir caminando. Y vamos a hacer prueba de otro enfoque. Vamos a ver. Pues... Como que le cuesta, ¿eh? Ahora parece que sí. Pues como que no le da la gana, ¿eh? Bueno, pues vamos a girar y vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a hacer prueba de zoom. Aquí nos da una opción. Con una barra. Que nos permite hacer un zoom hasta 4X. Cerramos hacia aquí. Y vamos a continuar caminando un poquitín. Podemos también grabar en... Como en la cámara... Gran angular. Como en los LGs. Vamos a probarlo ahora. De acuerdo, pues estoy utilizando el gran angular. Se nota que por los lados hay distorsión. Como podéis ver. Estoy viendo que hay como una distorsión. Y vamos a probar a hacer... Está todo a foco. Con esta está todo a foco. Y creo que no permite hacer zoom. No. Bueno, pues... Si ya estáis viendo más o menos. Esta es la cámara gran angular. Y la anterior lo que es... La normal. Y vamos a probar ahora con la delantera. Grabación con la cámara delantera. Vamos a caminar un poco. No sé si tendrá zoom. No se puede hacer zoom con este modo. Y me imagino que tampoco tendrá lo que es... Autoenfoque. Vamos a probarlo un momento. No sé si se verá muy movido o qué. Vamos a ver. Yo creo que está todo a foco. Sí. Sí. No sé si se verá muy movido o qué. No sé si 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 verá muy movido o qué. Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Y vamos a hacer zoom. Sale aquí como una barrita que nos permite hacer zoom hasta por 4. Y esto es lo máximo que nos permitiría hacer. Bueno, también tiene un modo gran angular como tienen ya los LG desde hace unos cuantos años y algunas marcas están implementando también ahora. Y vamos a probarlo a ver qué tal. Vais a ver la diferencia. Vamos a ponernos aquí. Paramos. Y aquí veis la gran diferencia. Y aquí veis la gran diferencia. Aquí sí que no hay ni zoom ni hay autoenfoque seguramente ni hay tampoco estabilización. Vamos a caminar un poquitín. Vamos a caminar un poquitín. Veis que el angular es bastante más ancho. Vamos a hacer paneo. Veis que distorsiona también los laterales. Cómo hacen algunas ojo de pez. Hace el formato ojo de pez. Y bueno, pues creo que puede valer. Vamos a pasar por la noche a ver qué tal. Cámara delantera. Formato ultrapanorámico. 2.333. 36 por 1.080. No hay estabilización. Paneamos un poco. Vamos hacia abajo. Y así adapta en los blancos. Y bueno, no hay estabilización ni tampoco hay zoom ni tampoco autoenfoque. Vamos a movernos por aquí que hay algún que otro bache. Y esto es bastante recomendable para monitores que son ultrapanorámicos. Bueno, pues vamos a ver qué tal por la noche. Creo que puede valer. Grabación en formato Full HD+. 2.260 por 1.080. No sé si habrá estabilización. Podemos pausar, parar y tomar fotografía. Paneamos. No sé si habrá zoom. Vamos a ver. Sí. Aquí nos sale una barrita. Que nos da un zoom de hasta 4X. De acuerdo. No creo que haya estabilización. Y vamos a ver el autoenfoque. Vamos a ver. Bastante mal, eh. Bastante mal. Muy bien. Tenemos que parar la grabación para encender la cámara. Vamos a meternos por ahí que hay menos luz. Y vamos a probarla. Vamos a probar con la luz. Vamos a ver por aquí. Vamos a caminar un poco. Vamos a adentrarnos por aquí. Y ya me decís. Se nota que ilumina un poquitín. Y bueno, pues... Vamos a girar. Vamos a probar con la cámara gran angular. A ver qué tal. Muy bien, pues tenemos la cámara gran angular. Vamos a caminar un poquitín. Y, como veis, pues... Está todo más lejos que antes. Bueno, pues... No creo que tenga zoom. No. Ni autoenfoque. Como veis, hace una pequeña distorsión también. Como lo hace a 1080... 1920-1980. Notáis que en los laterales se nota bastante lo que es la profundidad. Bueno, pues vamos a probar con la cámara delantera. Y ya me decís. Prueba de grabación con formato Full HD+. Vamos a caminar. Imagino que no tendrá zoom. Perdón. No. Vamos a ver. Y tampoco tendrá autoenfoque. Ya que en la otra tampoco lo permite. Vamos a ver. Está todo a foco. Vamos a ver por aquí. Y bueno, pues creo que puede valer. Y vamos a empezar ya pues viendo un poco lo que son las características de este smartphone. Con, por ejemplo, la aplicación DevCheck. Aquí tenemos que tenemos un procesador a 8 núcleos. Y aquí tenemos pues lo que sería la memoria RAM. Vamos un poco al apartado de hardware. Y vemos que tenemos el procesador Exynos 7885. Como veis, la gráfica es la Mali G71. Y tenemos una resolución de 2340 x 1080. Con una densidad de puntos de 439. La pantalla se comenta que es de 5,9. Pero exactamente son 5,87 pulgadas. Y tenemos que la velocidad de refresco es de 60 Hz. Como vemos, tenemos 4 GB de memoria RAM de tipo DDR4. De doble canal a 32 bits. Y aquí tenemos lo que es la memoria interna. Como veis aquí tenemos pues lo que es el orden de huellas. No tenemos transmisor de infrarrojos. Tenemos NFC y el GPS. Como veis tenemos Android Pie. Con el parche de marzo de 2019. La batería es de 3100 mAh. Pero aquí nos declara que exactos son 3020. Algo que me ha parecido curioso en este smartphone. Es que siempre veo que lo que es la señal. O el marcador de señal. Siempre queda bastante bajo. Algo que en otros smartphones no me ha ocurrido. Sabéis que aquí tengo dos antenas muy cerca. Y por lo cual no debería suceder esto. A partir de ahora vamos a probar todas las señales de los smartphones con esta aplicación. Y vemos que aquí pues nos da una señal de menos 110, menos 107 decibelios. Como veis no está al máximo. Y me parece curioso. Tengo que decir que he estado haciendo llamadas. Y no he tenido ningún problema. Se han escuchado bien y no he tenido pérdidas. Y puede que a lo mejor este tema pues se solucione pues con alguna actualización. Pero como veis la señal no es muy fuerte en este smartphone. Pues ahora con esta aplicación voy a medir lo que es la velocidad LTE. Y luego mediré lo que es la señal Wi-Fi. Vamos a empezar a hacer el test. Como podéis ver aquí lo que es la señal Wi-Fi la tengo desconectada y está trabajando en 4G. Vamos a ver lo que es la subida. A cuanto nos marca máximo. Y aquí tenéis el resultado de 63 MB de bajada y 6,6 MB de subida. Ahora conectamos lo que es la señal Wi-Fi y pasamos a hacer el test. Recordaros de que tengo 100 MB de bajada y tengo 10 MB de subida. Vamos a ver qué tal se comporta. Muy bien pues como veis prácticamente la subida es al 100%. Pero en lo que es la bajada pues se queda un poco más baja. De todos modos no está nada mal. Y ahora vamos a pasar a medir la velocidad de la memoria interna. Vamos con esta aplicación y vamos a pasar el siguiente test. De acuerdo y estos son los resultados obtenidos. En lectura secuencial 291 puntos. En escritura secuencial 97 puntos con 12. En lectura random 66 con 79. Y estos son los resultados en las otras pruebas que hemos obtenido. De acuerdo y ahora vamos a pasar a las pruebas sintéticas. Y vamos a empezar como siempre con el Geekbench. Pues como vemos tenemos una puntuación bastante buena. 1.322 en mononúcleo y 4.029 puntos en multinúcleo. Como siempre seguimos con el Antutu. De acuerdo pues aquí tenemos la puntuación de 105.843 puntos. Por ejemplo estaría bastante más bajo que un Xiaomi Redmi Note 7. Y estaría unos cuantos puntos por encima del Xiaomi Redmi 7. Algo que es bastante notable y destacable en el smartphone. En este smartphone que se encuentra en un precio superior al Redmi Note 7. Y por último vamos a medir la potencia gráfica con la aplicación 3D Mark. Que es una aplicación pues que sobre todo mide el rendimiento gráfico de los smartphones. Vamos a iniciarla y ver qué tal. Muy bien pues como vemos en esta imagen tenemos una puntuación de 634 puntos y de 720 puntos. Una puntuación que se encuentra un poco superior al Xiaomi Redmi 7. Pero bastante inferior a lo que sería el Xiaomi Redmi Note 7. Así que vemos que este smartphone tiene un rendimiento general bastante decente. Pero hay bastantes alternativas por un precio inferior al de este. De acuerdo ahora ya queda que decidáis vosotras y vosotros que os ha parecido este smartphone. Su rendimiento. No ha estado mal pero considero que hay mejores alternativas. Y espero vuestros comentarios en la zona por supuesto de comentarios. De acuerdo pues seguimos con el Real Racing. Y empezamos la carrera. Y se ve que la tasa de fotogramas no es que sea la más alta. Pero se ve bastante fluido y bastante jugable. Vamos a intentar meternos por aquí. Estoy mirando al mismo tiempo la pantalla del móvil y a través también de la pantalla del móvil que estoy grabando. Y es complicadísimo. De acuerdo. No es la cuestión saber ver cómo juego a este juego. Que tampoco es que me salga mal. Y vemos que también va bastante fluido. No sé ni por dónde me he metido. Vamos a ver si me reincorporo la pista. Vamos. Vale. Me ha salido ahora justamente. Vamos a ver. Y vemos que va bastante fluido. No da ningún tirón. No da ningún tirón. Pero la tasa de fotogramas no es tampoco la más alta que nos podamos encontrar en este juego. Vamos a girar un poquitín. De acuerdo. A ver si encuentro los otros. Lo dudo. Pero vamos a seguir para acá. Muy bien. Vamos a seguir por aquí. Voy a caer el último pero eso es lo que menos importa en este momento. Y vamos a seguir por aquí. La verdad es que probándolo así veis la velocidad que se puede coger y da gusto jugar con este móvil. La verdad que no lo hace nada mal. Aunque no estemos jugando al máximo de fotogramas. Pues bueno pues he conseguido adelantar uno. Voy a ver si adelanto el segundo. Veis que coge la pantalla entera. Eso está muy bien. Que da un efecto muy bien. Vale. Séptimo. Vamos a por otro. Y ya veis que este juego ha fluido sin ningún problema. Vamos a probar otro. El GTA San Andreas. Uno de los juegos que más pedís y que más problemas suele dar en los smartphones que analizamos. Así que vamos a ver qué tal se porta con este. De hecho ya he jugado y vamos a ver cómo ha respondido. Vamos a comprobar en opciones como qué resolución he utilizado. He estado jugando con esta resolución anteriormente así que vamos a ver qué tal se ha comportado. Lo dejamos en gráficos altos y a ver si así fluye bien con este móvil. Vamos a darle. Muy bien. Pues vamos a coger la bicicleta. Y voy a utilizar estos mandos. Vamos hacia adelante. Giramos. Parece que de momento todo fluye bastante bien. Vamos a ir girando por aquí. Muy bien. Se ve que el juego no da tirones. Estamos jugando a la máxima resolución. No se ha salido. Cosa que está bien. Vamos a bajar de la bici y coger el coche este. Vamos a... No quiero coger la bici. Quiero coger el coche. Vale. Se ha ido. Da igual. Vamos a caminar un poco. Vamos a seguir por aquí. Y vamos a ver si pillamos algún cochecito por aquí. Vamos a coger este. Vamos a darle. Y vamos a ver qué tal. Si no nos da problemas de redibujado. Y la verdad que no está funcionando nada mal la Mali G71 en este móvil. Vamos a ir por aquí. Vamos a darle un golpecito. Vamos a meternos por aquí. Vamos a girar. Vamos a darle por aquí. Vamos a meternos por aquí dentro. Vamos atrás. Vamos a darle. Vamos a meternos por aquí. Y como habéis visto, pues en este juego no hemos tenido ningún problema. La verdad que se ha jugado muy bien a la máxima resolución, con los gráficos al máximo, en este móvil, con la gráfica Mali G71, el GTA San Andreas. Y ya por último nos vamos con el PUBG Mobile. Vamos a comprobar los gráficos. Los tengo en HD y en alto, que es lo máximo que me permite este móvil. También ha jugado antes a él. Así que vamos a volver a darle. Y vamos a comenzar con la partida. ¿De acuerdo? Pues vamos a caminar un poco. Vamos a tirarnos por el suelo. Vemos que bastante bien. Vamos a seguir así. Cucillas. Vamos a tirarnos por aquí. Volvamos a reptar. Y vemos que... Muy bien. Lo que es la fluidez. Ahora parece que ha dado un pequeño tirón, cuando hay mucha gente. Vamos a seguir por aquí. Y vamos a levantarnos de nuevo. Aquí. Vamos a ponernos arquidos. Y bueno, pues voy a saltar esto y vamos a empezar un poco de partida. No voy a alargarlo mucho más. De acuerdo, ya he saltado del avión. Y vamos a movernos por aquí un poquitín. Para que veáis qué tal fluye. Los gráficos ya habéis visto cuáles he utilizado. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar. Se me aclaró entrando, por supuesto. Sabéis que no soy muy bueno en este juego. Vamos a probar. Me parece que me va a dar. Me parece que me va a dar. Y bueno, creo que puede valer. Tampoco voy a ponerme a jugar. Veis que puedo moverme sin mucha dificultad con este juego. Con una resolución HD. Si vieses que los gráficos os fallan un poquitín, pues evidentemente los bajáis un poco. Y creo que podré jugar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que va a valer. Pues la zona donde está todo lo que es el procesador, el apartado gráfico, que es por aquí más o menos. Está bastante calentito. No es que sea una exageración. Tampoco he jugado mucho tiempo. Pero sí que se nota que está más caliente de lo normal. También han subido aquí las temperaturas y ya no hace tanto frío. Pero bueno, notamos que en esta zona pues sí que se ha calentado un poco más. Incluso por esta zona. Pero tampoco es nada alarmante. En el apartado de descripción de este vídeo os dejo un enlace a Amazon. Por si quisierais comprar este smartphone, pues de ese modo también estaríais ayudando un poco al canal. Ya que de que se compra yo me llevo un pequeño porcentaje y a vosotros os cobrarán exactamente lo mismo. Pues empezamos con diseño y ergonomía. Estamos entre un smartphone que para mí su mejor baza es la ergonomía y comodidad. Es un teléfono de unas que dice que es de 5,9 pulgadas, aunque luego lo explicaré mejor. Con un cuerpo muy, muy delgado. Prácticamente es casi todo pantalla. Tenemos un notch en forma de agua. La parte trasera es de plástico. Es un plástico bastante bueno. Y la verdad que en mano es de los mejores smartphones que he tenido. Se siente muy, muy cómodo. Es muy ligero. La lástima es que se sacrifica algo de batería. Pero para mí, de los que han pasado por este canal, es el móvil que más cómodo y más disfrutado de tener en mano. Pantalla. Pantalla de 5,84 pulgadas exactamente. Tecnología Super AMOLED. Ya que sabéis que es un panel OLED con la denominación de Samsung Super AMOLED. Resolución Full HD. ¿Qué me ha parecido la pantalla? Buenos blancos, buenos negros. El brillo sobre todo en exteriores. La verdad que se ve muy bien. No es necesario que los subas al máximo. Pero estamos en el problema de las pantallas AMOLED. Los colores. Ya no son tan saturadas como antes. No tienen esos colores tan chillones. Pero en esta ocasión, sobre todo en el A40. Cosa que en el Samsung Galaxy S10 he visto que es diferente. Los rojos siguen siendo aún muy falsos. Son unos rojos muy difuminados. Son unos rojos muy estridentes y que no se acercan nada a la realidad. Son unos rojos que no se corresponden, por ejemplo, con el logo de YouTube. Con el color de una Coca-Cola. Quedan siempre mucho más saturados. Y vale que hay una opción para calibrarlo y darle menos intensidad. Pero aún así sigue siendo un color que no es natural. Y por eso no clasifico que se clasificaría esta pantalla como una de las buenas pantallas. Y que se puede decir que esté por encima de otras y de las IPS. Otro tema son los blancos. No es un blanco real como puede ser una buena IPS. Es un blanco que tiene una predominante un poco verdosa. Y cuando quitas un poco de brillo se nota que ese blanco no es real ni es puro. Algo que las OLED, Super AMOLED o AMOLED como lo queráis llamar, aún no han conseguido igualar a las IPS. Y eso no es bueno porque lo importante es que los blancos sean lo más naturales posible. Para conseguir una colorimetría y un color que sea lo más exacto a la realidad. Os dirán en otros canales. Sí, son unos colores muy fuertes, muy bonitos, unos colores muy vivos. Pero eso no es la realidad. Y por ejemplo dentro del mundo profesional es algo que no se puede consentir. Ni se consiente porque se busca que la calibración sea lo más exacta posible. Así que para mí este panel aún está por debajo de buenas pantallas IPS por su calidad de color. Rendimiento. Contamos con el procesador Exynos 7904 con 4 GB de RAM. No he tenido ningún problema. Todas las aplicaciones han funcionado muy bien. El rendimiento en este smartphone es muy bueno. Es muy fluido. La capa fluye muy bien. No hay lags. Y puedo decir que es un smartphone que no te va a dar ningún problema en lo que es el uso a diario. No nos tenemos que fiar de los benchmarks. Pero como habéis visto en el vídeo de los benchmarks. El rendimiento es inferior al de un Redmi Note 7. El cual consigue mayor puntuación. Yo he tenido los dos y puedo decir que prácticamente fluyen igual de bien. Pero por ese mismo precio pues puedo decir que el Redmi Note 7 sí que rinde algo mejor y se nota un poco más. Pero si os gusta por ejemplo lo que es Samsung y su capa de personalización pues también es muy recomendable. Rendimiento en juegos. Pues muy bien. La Mali G71 ha funcionado muy muy bien. Mejor de lo que me esperaba. Y he conseguido mover todos los juegos que suelo analizar. GTA San Andreas, PUBG Mobile. Y han fluido todos con una resolución alta o media sin ningún problema. Se puede considerar que este móvil para jugar es muy bueno y muy exacto. Cámaras. Contamos con una cámara doble de 16 y 5 megapíxeles que sirve para hacer el efecto normal. Y el otro es para hacer un gran angular tanto en vídeo como en fotografía. Similar a lo que hacen LG y otras marcas que están ahora también utilizando este formato. Las cámaras por el día están bastante bien. Pero por la noche sí que he notado que si no tenemos buena luminosidad hay bastante ruido en algunas escenas. Y sobre todo si vamos a apartados donde la luminosidad es bastante baja pues notaréis que se nota bastante granulado. Y de hecho la imagen no es tan bien definida. Tenemos grabación la 1080 a 30 y a 60 fotogramas. Y también en un formato gran angular que es 2230 por 1080. La estabilización por el día es bastante decente. No es la mejor. Y por la noche sí que se nota bastante más movimiento. Se nota que las escenas pues no son tan estables. Puedes utilizar el flash con ellas. También tienes que activarlo con la opción del rayo. Y se podría considerar la de una cámara promedio. Tenemos una cámara delantera que también graba 1080 a 30 fotogramas sin estabilización y sin zoom. Existe un efecto desenfoque pero realmente no ha hecho bien la escena. Se nota que por ejemplo pues los detalles del cuello u otras escenas pues no las difumina como debería de ser. Notificaciones. Notificaciones. No tiene LED de notificaciones. Algo que para mí debería estar. Y en este smartphone para mí es de las mejores cosas que he podido utilizar. O he podido notar y no me han gustado. Es muy difícil si no tienes activado el volumen que oigas bien las notificaciones. No te aparecen en pantalla y no tienes nada a no ser que deslices la pantalla y veas que te ha llegado. No vas a enterarte. Yo de hecho lo suelo utilizar en vibración y muchas veces he tenido que consultarlo porque no me entero. Y no hay modo de poder visualizarlas en pantalla. No he podido hacerlo. De momento si hay alguien que pueda explicarlo si se puede hacer de otra forma pues que lo haga. Lo agradeceré. Pero para mí tiene que mejorar mucho Samsung en el tema de apartados de notificaciones. De hecho con este Samsung Galaxy S10 sucede lo mismo. No están a la altura las notificaciones como por ejemplo es con otras marcas. Sensor de huellas dactilares. No funciona mal. No es el más rápido. Es un poco pequeño y de hecho si no llevas una funda la hendidura es muy pequeña. Y a veces no consigues poner bien el dedo. Tienes que ajustarlo un poco. Y la velocidad es normalita. No es el más rápido pero tampoco es el más lento. Eso sí, si tienes los dedos un poco humedecidos o con un poquito de suciedad. Te va a costar que lo actives. Eso sí, tiene una opción que es un swipe que puedes hacer así con el dedo hacia abajo. Y te baja la cortina de notificaciones y así te ayuda pues a manejarte un poco mejor. Algo que está bastante bien. Reconocimiento facial. Lleva un reconocimiento facial nativo. Se puede configurar. Pero a mí no me ha gustado nada. Muchas veces aún con buena luz lo miras y le cuesta bastante reconocerte. Si es por la noche pues olvídate. No te va a reconocer bien. Le va a costar mucho. Y no está nada bien implementado. Es más, tienes que hacer un toque o pulsar el botón para encenderlo y que él te lea la cara. De por sí él no te va a reconocer nunca si lo miras simplemente sin tocar nada. Tienes que activar la pantalla, mirarlo y si él te ve bien pues te desactivará la pantalla de bloqueo y podrás interactuar con él. Pero si no, no te va a funcionar. No me parece bien esta implementación y creo que Samsung debería tomar cartas en el asunto porque están muy por debajo de otras marcas como es por ejemplo los iPhone o incluso los Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 7 para mí simplemente lo cogía y al momento me identificaba y se desbloqueaba de una forma muy sencilla. Cosa que con este me ha sido un suplicio. Y he estado utilizando prácticamente lo que es el sensor de huellas más que el reconocimiento facial que me parecía un engorro más que una utilidad. Para aquellos que nos gusta lleva radio FM así que lo que puedes conectar unos auriculares, de hecho lleva unos, son unos auriculares normalitos y poder escuchar la emisora que tú quieras. También lleva NFC para transferir datos o pagar en cualquier supermercado con ese sistema de transferencia de datos. No me ha parecido el más potente el señal Wi-Fi. He tenido que hacer uso del repetidor que tengo a mitad de mi casa para poderlo utilizar en lo que es el cuarto de baño por ejemplo por la mañana para escuchar radio. Y eso sí, se conecta entre un router y otro de una forma muy rápida, eso sí que está muy bien. Pero no tiene la señal más potente que podamos decir del mercado. Llamadas y 4G. Es algo que voy a explicaros y me ha parecido bastante curioso. De hecho hay un análisis en el canal, en el vídeo donde muestro el rendimiento y los benchmarks, que explico que siempre he tenido la señal muy muy baja en el móvil. Nunca he llevado a estar al máximo, cosa que me parece extraño y de hecho como sabéis en mi casa tengo dos antenas y siempre la señal era muy poco intensa. De hecho he hecho un test de rendimiento y de medición de la señal en decibelios y está por debajo de muchos de los smartphones de la competencia. Pero tengo que reconocer una cosa, siempre que he llamado o me han llamado, las llamadas no se han cortado, se han escuchado muy bien y no he tenido ningún problema. Así que me imagino que más, que será alguna opción que necesitará actualizarse el sistema operativo para que lo que es la barra o las barras que muestran la intensidad midan de una forma correcta. Porque no he tenido problemas. El 4G también me ha funcionado de forma correcta, no he tenido lags, no he tenido pérdidas de señal y ha funcionado todo bien. Pero los indicadores, por lo que sea, seguramente sea por tema de alguna actualización, pues nos señalan toda la intensidad que debieran. Tema de batería, tenemos 3100 mAh. Al principio me han resultado un poco escasas, pero tengo que reconocer que tampoco es tan alarmante. Le he hecho más o menos de pantalla entre 5 horas y media y 6 horas de pantalla aproximadamente entre varios días. No es que sea demasiado, pero si no eres un usuario muy muy pesado, el móvil te va a llegar al final del día sin ningún problema. Yo de hecho lo cargaba prácticamente todas las noches porque me quedaba un pequeño porcentaje, un 6 o 7%. Entonces sí que decidí cargarlo por la noche para así el día tenerlo ya fresco y poder utilizarlo durante la jornada. Y prácticamente nunca he tenido que echarle un chute de carga porque no me ha sido necesario. ¿Cuánto tarda en cargar de 0% en 30 minutos? Pues por ejemplo, utilizando su cargador original que es de 5 voltios, pues aquí tengo la chuleta. Y en 30 minutos desde el 0% llega a un 23%. Y a estar cargado completamente tarda unas 2 horas y 15 minutos con un cargador de 5 voltios. Pero he usado el cargador del Samsung Galaxy S10, que es de 9 voltios. Y desde un 0% en media hora me ha cargado con este cargador de 9 voltios un 40%. Una diferencia muy muy notable. Y de estar desde el 0% a estar completamente lleno, me ha tardado justamente una hora y media con este cargador. Y hasta llegar desde un 0% al 50% me ha tardado unos 35 minutos. Así que si tenéis la ocasión de comprar un cargador de mayor voltaje, pues la carga de la batería será mucho más rápida que con el cargador normal. Y la verdad es que se nota bastante la diferencia. GPS, pues ha funcionado bien. No tuve necesidad ni de hacer un 8 en el cielo como hacen a veces para calibrarlo. Me ha indicado siempre el camino correcto y ha funcionado sin ningún problema. Este apartado, perfecto. Tema Bluetooth, también muy bien. He enlazado con otros smartphones, he enlazado con el Bluetooth que utilizo en mi ordenador. Y todo funciona sin ningún problema. Este apartado también se puede considerar que está muy bien en este smartphone. Sonido. Tiene un solo altavoz, está en la parte de abajo, en un lado, como es habitual en muchas marcas. Y el sonido es bastante potente y no es de los más malos. No es un gran sonido de una gran calidad. Pero tiene un poco de cuerpo y no suena muy chirriante, algo que se agradece. Así que en el apartado de sonido exterior, bastante bien. En el tema auriculares, pues es un sonido normal. Tiene un DAC común, no es un DAC que sea de gama alta. Y el sonido, si no es muy exigente, pues te va a sonar bastante bien. Existen unas opciones de ecualización, etcétera, que puedes ajustar un poco el sonido. Hay otro modo que también puedes ajustar un poco lo que es la intensidad del sonido de cada auricular, altavoz, para que se adapte más a la calidad del sonido de tu audición. Al principio lo utilicé con gestos, pero al final los tuve que quitar porque no me acostumbraba. No es que fueran mal, eran bastante fluidos, pero para mí es más cómodo tener los botones en pantalla y utilizarlo de ese modo. Interactúo con el smartphone de mejor forma. Pero ya os digo, si queréis utilizarlos, no van mal. No son lentos, son bastante suaves. Pero personalmente yo prefiero tenerlos en pantalla y así me es más cómodo y más rápido. La capa de personalización de Samsung me gusta, no está nada mal, han hecho un buen trabajo. Es muy fluida, no lleva bloatware, no lleva demasiadas aplicaciones. Eso sí, yo prescindiría de las aplicaciones de Microsoft y algunas de Google, pero bueno, no es una capa que sea muy intrusiva. Funciona bien, el rendimiento es bueno, bastante personalizable, tiene un modo oscuro, que la verdad lo deja muy bonito y muy vistoso. Y lo que es el funcionamiento es completamente fluido. Bueno, ya no volvamos a hablar de lo que era Tochu en aquella época, que era una lacra, aunque al final se mejoró bastante. Y esta capa a mí me ha gustado, me aporta bastantes cosas interesantes, no es muy pesada y da bastante de sí y me gusta. Ahora la cuestión, ¿lo recomiendo o no? En general es un buen móvil, tengo que reconocer que es un móvil que me ha gustado, me ha funcionado bien, no me ha dado ningún problema. Pero existen por un precio similar o incluso un poco inferior, algunas alternativas un poco mejores. Por ejemplo, Xiaomi Redmi Note 7 o como se llama ahora Redmi Note 7. Prácticamente funciona igual de bien. Existen varias opciones de tamaño de memoria RAM y de almacenamiento. Recordad que tenéis 3GB y 32GB de almacenamiento, 4GB y 64GB y 4GB y 128GB de almacenamiento. Este lo tenemos en 4GB y 64GB, un formato que no está nada mal, está muy bien. Y que si te gusta Samsung, te gusta la capa de personalización de Samsung, pues te va a ser muy cómodo utilizarlo. No te va a decepcionar. Las cámaras creo que son un poco mejores las del Xiaomi Redmi Note 7 o Redmi Note 7, ya que aquella toma fotografías hasta en 48MP, algo que está muy bien. Y si le añades lo que es la aplicación Gcam, pues podrás grabar en 4K. De hecho, le instalé a este, la aplicación Gcam. Una de las versiones que existían, la conseguí bajar, la hice funcionar, me costó un poco. Pero no noté nada de diferencia o mejora. Es más, las fotos que tomaba con la aplicación Gcam en este smartphone, pues quedaban un poco más oscuras y no quedaban tan bien definidas. Y lo que es el tema de grabación, pues no mejoraba absolutamente en nada. Así que ya sabes, si te gusta mucho Samsung, te gustan, por ejemplo, los paneles Super AMOLED, te gusta lo que es la capa de personalización de Samsung, esta no es una mala alternativa y no está nada mal de precio. Pero existen otros, como he comentado antes, que para mí son mejores alternativas a este. Aún así, es un muy buen teléfono, lo he disfrutado. Para mí esta es la mejor baza, es que tiene un tamaño que es más pequeño que, por ejemplo, el Redmi Note 7. En mano es muy cómodo de llevar y lo he disfrutado mucho transportándolo. Ha estado muy cómodo. Y tiene algunas cositas, pues que no están nada mal. Así que podría ser una alternativa a este otro smartphone. Bueno, no sé si me habré olvidado algo. Si hay algo que no haya dicho o tengáis duda, en el apartado comentarios comentad lo que queráis y enseguida que pueda os lo responderé. Recordaros que en el apartado de descripción del vídeo os dejo un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y de ese modo estaréis colaborando con el canal. Ya de que se compra, yo me llevo un pequeño porcentaje y a vosotros nos van a cobrar absolutamente nada más. Ese pequeño porcentaje a mí me ayudaría a poder hacer mejoras en el canal, comprar mejores dispositivos y haceros mejores reviews. Así que os lo agradeceré si queréis colaborar de ese modo. También te vuelvo a recordar que no te quedes solo con esta review. Mires más reviews. Hay muchos canales. Hay canales que lo hacen muy bien también. Y a cada youtuber o a cada persona el móvil le funciona de una forma diferente. Ya que todos no lo usamos del mismo modo. Así que te recomiendo que no te quedes con esta. Mira varias. Fórmate tu propia impresión y cuando elijas que sea de una forma exacta y teniendo las cosas muy claras. Y si tienes alguna pregunta, yo te la voy a poder responder con mucho gusto. También te vuelvo a recordar que puedes escuchar este audio en formato podcast a través de Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por verme. Si te ha gustado no olvides el me gusta. Me ayudará mucho a posicionar el vídeo. No olvides de suscribirte al canal. Cuando lo hagas, activar la campanita para que te lleguen más vídeos como este. Las notificaciones de los vídeos que vayas subiendo. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me harás un gran favor. ¿De acuerdo? Pues un saludo y nos vemos en próximos vídeos.